Así quedó la casa de Andrés García en Acapulco, después del paso del huracán Otis. Margarita Portillo, viuda de Andrés García, compartió imágenes de Paraíso, la casa del actor en Acapulco. El huracán Otis tiró dos cabañas que Andrés García había construido, que servían como comedor principal de la propiedad. Además, arrasó con tres cabañas para invitados. Al igual que en otras partes de Acapulco, muchas palmeras fueron arrancadas. La estructura de la casa principal no presentó mayores problemas, pero muchas de las posesiones de Andrés García quedaron destrozadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!